¿Vos elegís? ¿Sí? ¿Elegís? La derogación que hicimos el año pasado en el código de habilitaciones de lo que eran las whiskerías o la posibilidad de que esas whiskerías tengan las alternadoras o las coperas en este tipo de comercios o locales bailables clase A. Y a su vez que locales bailables clase A o whiskerías que escondían, si se quiere, la trata de personas y la explotación sexual, como sabemos. Y que de alguna manera, hasta esta derogación que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con su propia legislación amparaba desde un punto de vista moral y desde un punto de vista desde lo jurídico el funcionamiento de este tipo de actividades que iban acompañadas con la explotación sexual y la trata de personas. En el sauna, el 60 era para ellos y el 40 para nosotras. Además, estaban las copas, que eran 50 y 50. La primera noche que estuve ahí hice 30 pases. Yo creo que esta ley es un avance importante, pero que esto tiene que ir acompañado claramente con los distintos poderes del Estado para que cierta convivencia que existe y que hoy puede seguir existiendo en algún tipo de estos locales bailables o whiskerías o como lo conocemos, porque es verdad que atravesado por la convivencia muchas veces del sector político, muchas veces por la convivencia también del sector del Poder Judicial, tanto de fiscalías como jueces, Ministerio Público y la propia justicia, y también las fuerzas de seguridad o la policía. Y a mí me parecía algo importante también vamos a tener como que iba terminando la obra, de que muchas veces me parece que este tipo de soluciones las tenemos que trabajar de manera colectiva y transversal y con las protagonistas o los protagonistas. Todas, todas las opciones de vida posibles para mí sin consultar si yo estoy de acuerdo con ellas. Muchos de los que opinan ni siquiera me pueden mirar a la cara porque conocen de mí esa parte sobre la que ahora hablan con mucha autoridad, porque claro, ellos tienen poder. Una fuerte alianza entre el sector del movimiento de mujeres más sectores políticos que podamos acompañar para de una buena vez por todas decir señores a quienes están o quienes participan en convivencia de este tipo de cosas se terminó la joda y esto no va más. Me convierten en puta de nuevo. Son proxenetas de mi libertad. Vamos a intentar poder llevar adelante una batalla cultural que es mucho más difícil y que lleva adelante o que impera una cultura como sexista y machista y donde nos es muy difícil desde los distintos lugares donde evitamos o donde realmente dictemos las leyes poder abarcarlo no solamente con un discurso de perspectiva de género sino con una acción concreta en lo que debe ser una política o una resolución vinculada o tomada de una perspectiva de género ¿para qué? Para empezar a dar respuestas en forma concreta con un discurso